¿Qué cambiarías eso por una tecate bien helada? Jamás Si me vas a coger Jamás no Escote La comida El mirador de San Carlos Donde entre los aguaros, entre el desierto Se encuentra el bello mar De San Carlos Ahí lo voy a mostrar A la punta del mirador Donde voy como Y todo eso para que los que quieran venir Chequen todo el panorama Y aquí en la punta del mirador Que chulada Ahora si A comer Aquí en San Carlos Está muy escondido todos estos terrenitos Pero son los mejores comederos que puedas encontrar Tienes que venirte al fondo Por la tejacería Así nomás Ahorita van a ver donde vamos a comer Parece que está abandonado el negocio aquí Pero verás Lo que les voy a contar Dijera a mi compa Dani Verás lo que te voy a contar Eso me lo gusta comer Miren En La Manga En La Manga Miren Mientras te sirven la comida Miras este bello paisaje Esta bella vista Que agusticidad verdad Nos llegó una torre La normalita Del restaurante La Manga De Doña Rosita ¿Miren? Tú la puedes acompañar con una modelo No mi amor Sí O con una tecatura Ajá A ver Me encanta esta porque trae mucha jaiba Saiba, callo, tamarón, pulpa Mi amor Que agusticidad no mi amor Sí San Carlos Huevo Guaymas Aquí pueden vender A meter las peluñas A meter los deditos A cacahuate Algo tranqui a gusto ¿Ya mi amor? Sí Aquí los niños que se sienten Aquí miren los chamaquitos Allá está arriba el restaurante Pájense la frente Para que no le va a pegar Para que no se le caiga la mollera Mientras que bajábamos A tomarnos allá A mojarnos la mollerita Nos estaban haciendo este Miren Tezcadito frito Con verdura Todos los poderes Esto es A la perique Aquí en la manga Doña Rosita ¿Estamos bien? Sí Hay que entrarle a la tortilla Vámonos A ver Cuántas creencias hay amor De todo Como come el periquito De esa esmangadona Vamos Una salsita Lijuadita Una gotita de limón Así nomás Y quién te pegó papá Quién te pegó Oye Tengo que entrarle a la tienda Oye Oye Tengo que entrarle a la tienda